Laura Zapata reveló para el programa de primera mano cómo fue la relación con su madre la señora Yolanda Miranda quien falleció hace poco más de seis años y con quien asegura. Casi nunca convivio con ella, llegando a recibir mi galardón Sofía, gracias Regina Cardona y Ferny una publicación compartida por Laura Zapata, arroba Laura Zapata oficial, el primero de marzo de 2018. A las 7 y 25 pst, no compartí mucha vida con ella siempre se extraña de alguna manera como la figura materna va a aplir siete años de haberse ido intempestivamente me hubiera gustado muchísimo más tener madre, expreso la Villana de las telenovelas, la mexicana recordó como su madre decidió ayudar a Thalía a construir una carrera artística algo que dejó en claro no leo para pues la señora se enfocó en ella, no para yo. Creo que las personas no son malas, las personas no hacen las cosas para dañarte yo creo que todas las personas y sobre todo una mamá siempre está haciéndolo. Mejor que puede a lo mejor era difícil para mí decir oye veo a mi mamá que se pelea por uñas y dientes por su hija la menor y a mí nunca me acompañó a hacer ninguna. Negociación no a lo mejor era ese tipo de cosas con ella no siempre fue mi hermana la chiquita, finalizó Laura, en esta nota, Thalía Laura Zapata, mamá Yolanda Miranda.